El sistema Kutzamala, que suministra el 25% de agua potable al Valle de México, está a la mitad de su capacidad, casi 20% menos que el promedio en temporada de lluvias, dijo el director del organismo de Cuenca Aguas del Valle de México. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México reveló este martes los lineamientos a seguir con respecto a la revista vehicular de taxi 2022, la cual, de acuerdo con la autoridad capitalina, va a constar de dos etapas. La primera de ellas comenzará en el mes de septiembre. El Papa Francisco pidió este miércoles al mundo que se evite el riesgo de un desastre nuclear en Ucrania y reiteró que la guerra es una locura tras seis meses del inicio de la invasión rusa a ese país. Gerard Piqué y su nueva novia fueron captados asistiendo a una boda, pero lo que más llamó la atención es que podría estar embarazada. El clima para México indica que el monzón mexicano se mantendrá sobre el noroeste del territorio nacional y continuará sobre la frontera norte de México. Ambos sistemas generarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, con posibles granizadas en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y Sinaloa. Consulta más noticias en www.unotv.com. www.unotv.com.br www.unotv.com.br